bienvenidos y bienvenidas queridas criaturas de la noche mi nombre es lucila castro díaz en este canal vas a encontrar audio cuentos audio libros audio poemas la vida y la obra de escritores el día de hoy les traigo un poco de la biografía y los poemas de elizabeth elio norsidal elizabeth elio norsidal nació en londres el 25 de julio de 1829 fue conocida también como licisidal fue una poeta artista y modelo británica retratada a menudo por los artistas de la hermandad pre-rafaelista y especialmente por su esposo el pintor dante gabriel de rossetti sus padres fueron charles crockelsidal quien afirmaba que su familia descendía de la nobleza y su madre eleanor evans en los tiempos en que elizabeth nació no estaban asumidos en la pobreza debido a que su padre tenía su propio negocio alrededor de 1831 los idal se mudaron al sur de londres una zona menos saludable que hanton garden ahí nacieron el resto de sus hermanos lidia maría clara james y henry aunque no existe constancia de que hayan asistido a la escuela bici era capaz de leer y de escribir desde muy pequeña se interesó por la poesía cuentan que abriendo un paquete de mantequilla envuelta en papel de periódico descubrió uno de los versos de lord tennyson que la maravilló y empezó a escribir a una edad muy temprana fue la mayor de cinco hermanos siendo educada en casa trabajando como modista en una tienda de sombreros de londres y fue descubierta por el pintor walter howard de bellel para él posaría en el cuadro noche de reyes en 1850 basado en la obra de jespier pronto sería una de las modelos favoritas de los pre-rafaelistas su porte digno alta y muy delgada su cabello de un rojo intenso se dice que sufría anorexia nerviosa despertó la curiosidad en los pintores de la hermandad ahí conocería a john everett malays y a dante rossetti con quien terminaría casándose se sabe que al inicio pudo compaginar su trabajo de modelo con el trabajo en la tienda de sombreros elizabeth sidal en realidad se llamaba elizabeth eleanor sidal pero dante gabriel rossetti decidió acortar su nombre fue una mujer a la cual la vida le sonreía pero es una apariencia sufrió un cúmulo de sucesos trágicos que haría que su existencia tambaleara el inicio de lizzie en el mundo de modelaje fue un comienzo extremadamente placentero en lo que podría haber sido un mundo sordido en principios de su carrera como modelo se le permitía seguir trabajando en la casa de sombreros torsens a medio tiempo asegurándose si un salario regular incluso si el modelaje no le funcionaba era una oportunidad inusual para una mujer de su tiempo mientras posaba para el cuadro ofelia son everett malays en 1842 sidal flotaba vestida en una bañera llena de agua para representar el ahogamiento de ofelia malays la pintó diariamente durante el invierno ponía velas debajo de la bañera para que el agua estuviera tibia en una ocasión las velas apagaron y el agua se volvió helada malays estaba tan concentrado en su pintura que no notó que se habían apagado las velas sidal no se quejó de lo helada que estaba el agua después de esa sesión ella enfermó de neumonía su padre creía que malays era el responsable y lo forzó a pagar una indemnización para poder llevarla al doctor se pensó que sufría de tuberculosis pero algunos historiadores actualmente creen que es más probable que haya sido un malestar intestinal otros sugirieron que ella podría ser anoréxica mientras que otros atribuían su pobre salud a una adición al láudano o a una combinación de ambos más allá de su trágica historia la obra de elisabeth sidal merece un lugar en el panteón pre-rafaelista se convirtió rápidamente en modelo de este grupo de pintores ingleses posó entre otros para malay y se hizo amante de rosetti pasaría la historia inmortalizada en el cuadro de ofilia de john everett malays elisabeth sidal fue la musa principal de dante gabriel rosetti en la mayor parte de su juventud después de conocerla él la pintó constantemente excluyendo así todas las otras modelos y evitando que ella posara para otros pre-rafaelistas su romance con rosetti no fue fácil sidal después de comprometerse con rosetti empezó a estudiar con él también pintó un autorretrato que difiere de la belleza idealizada de los pre-rafaelistas es significativo porque muestra cómo se veía a través de sus propios ojos no idealizada como en otros retratos también comenzó a escribir poemas que fue bien recibido por la crítica rosetti la apoyaba y la admiraba no sólo la empleó como modelo y la usó como modelo desde 1853 sobre todo para sus cuadros de dante y beatriz pero lo más numeroso y personal fueron bocetos al lápiz de ella en casa después de casi 10 años de relación de una relación intermitente y turbulenta contrajeron matrimonio en ese momento fue cuando se volvieron un poco antisociales pasando mucho tiempo juntos encerrados embebidos en su amor y en su arte como ella procedía de la clase trabajadora rosetti temía presentarla a su familia sus hermanas la criticaban duramente y no sería aprobado por su familia eso fue lo que hizo ir posponiendo al matrimonio además hidal empezó a sospechar que él quería reemplazarla por una musa más joven lo que era parte verdad lo que contribuyó a empeorar su enfermedad y comenzó a sumergirla en momentos depresivos finalmente elizabeth y rosetti se casaron el miércoles 30 de mayo de 1860 en la iglesia de san clemente no hubo familiares ni amigos presentes y al momento de la ceremonia estaba tan frágil que tuvo que ser llevada a la iglesia a pesar de encontrarse a sólo cinco minutos de donde estaban hospedándose el estrés por las infidelidades de rosetti había grabado su estado pero ella también usaba su enfermedad y su depresión para chantajearlo y así poder mantenerlo a su lado y su exceso la había vuelto adicta al láudano en 1861 quedó embarazada pero dio a luz una niña prematura y muerta lo que provocó una gran depresión posparto en elizabeth sidal en aquella época dejó de ser modelo para otros artistas posando exclusivamente solo para su esposo pero su esposo tenía constantes desvaneos con otras mujeres la relación continuó con algunos sobresaltos dante rosetti estaba profundamente enamorado de elizabeth sidal aunque esto no evitó que mantuviera algunos romances fulminantes con otras modelos el más extravagante de todos ellos fue un amorío clandestino con una modelo fanny kenford a quien dante rosetti llamaba cariñosamente mi querido elefante fanny era una mujer robusta distinta de la frágil elizabeth sidal salvo en el cabello rojo las mujeres de cabello rojo eran las favoritas de dante rosetti cerca del amanecer dante rosetti regresó al hogar vencido por las exigencias de su encuentro ilegítimo con fanny era el 11 de febrero de 1862 y el día estaba saturado de promesas venturosas el poeta entró al dormitorio conyugal procurando no hacer ruido liz y sidal estaba enferma como siempre y los médicos le habían recomendado la más estricta calma la besó en la frente y la sintió fría elizabeth se quitó la vida esa madrugada ingiriendo una dosis letal de cloral el mismo que los médicos le habían recomendado para su insomnio las biografías callan lo que es evidente sidal conocía las aventuras de su esposo y en consecuencia decidió suicidarse dante rosetti quedó devastado su carácter era supersticioso y recordó la reciente luna de miel en la que él pintó a lizzie en un cuadro llamado como se conocieron a sí mismos una obra oscura que retrata el encuentro sobrenatural de la pareja con sus dobles sus dope gangers según la leyenda acarrea una muerte eminente tanto los médicos como los amigos sabían de la medicación de elizabeth sidal y razonaron que la muerte se debió a un exceso involuntario en la administración de su dosis dante rosetti acaso por conveniencia aceptó esta explicación pero en su interior se sentía culpable al día siguiente se organizó un funeral íntimo sólo los amigos cercanos de la pareja fueron dante rosetti loco de culpa aprovechó un momento de descuido para deslizar algo en el ataúd de lizzie sidal tomó las manos gélidas de su amada y las colocó alrededor de un cuaderno manuscrito una especie de sacrificio de expiación para aplacar a los demonios que se agitaban en su corazón se veía a mismo como el asesino de su esposa de manera que decidió sacrificarle lo más preciado que tiene un poeta su obra tras el funeral dante gabriel rosetti rompió relación con fanny y se recluyó a las afueras de londres de naturaleza sociable frecuentador de bares y reuniones de toda índole el poeta y pintor se aisló por completo pintaba obsesivamente y no recibía a nadie salvo a sus amigos más íntimos allí vivió 14 años solo atormentado acusado por los espectros de cabellos rojos y miradas fulminantes cuatro años después del funeral un amigo se acercó a dante rosetti y le confesó le confesó haber visto cuando él deslizaba el cuaderno sobre el ataúd de lisicidal en una reunión tante rosetti fue emborrachado por un grupo cerrado de admiradores y presionado para rescatar aquel manuscrito golpeado por los vapores narcóticos que gravitaban en su mente el poeta accedió este grupo de amigos y admiradores a quienes no les quedaba otra cosa que agradecerle profundamente iniciaron los trámites pertinentes para la exhumación ritual que fue aprobado con todas las garantías de la ley dante rosetti no asistió al desentierro del cadáver de lisicidal se dice que pasó la noche en una taberna bebiendo hasta quedar inconsciente dos amigos del poeta más un oficial de policía y un empleado del cementerio desenterraron el ataúd su cuerpo como es natural había perdido toda su belleza pero el manuscrito extrañamente estaba intacto como si las garras de la muerte no se hubieran atrevido a tocarlo sólo tenía 33 años cuando murió es acá cuando empieza la leyenda sobre la musa pre-rafaelista ya que corrió el rumor de que el cuerpo de elisabeth se encontraba incorrupto y que su hermoso cabello rojizo estaba intacto y había crecido de tal manera que ocupaba todo el ataúd existe la teoría de que bran stalker el autor de drácula se basó en la figura de sidal para crear el personaje de lucy una vida trágica para una mujer ignorada que aunque amante del arte fue ese mismo arte quien la destruyó los versos góticos que dejó destacan por ser poemas sombríos inagotada por ejemplo un poema de amor puede observarse la angustia que oprimía su alma sus restos descansan en el cementerio de hallgate junto a otros miembros de la familia rossetti entre ellos el de cristina rossetti en los poemas de elisabeth se puede notar esa voz quebrada esa angustia dentro de sí misma la leyenda cuenta que a menudo se la veía meciendo en los brazos el fantasma de su hija su esposo pintó en su honor su retrato beata beatriz 863 un año después de la muerte de elisabeth allí ella muerta tal como la encontró fue la modelo para dicho cuadro que muestra la beatriz de dante aligieri orando en éxtasis dante gabriel rossetti no volvió a ver el manuscrito ni a leer sus poemas sus amigos se encargaron de publicarlo y muy pronto se convirtió en una obra de culto quizás la colección de poemas más impresionantes de su época elisabeth es la leyenda de un fantasma es mucho más de un sentido representa todas las mujeres de su época todas las artistas que pasaron a la historia casi invisibles casi desaparecidas pero todavía presentes como fantasmas la obra de elisabeth sidal y sus deslumbrantes pinturas merecen más atención que su personaje este reconocimiento quizás haría descansar en paz a su fantasma a continuación te recito alguno de los poemas de elisabeth elianor sidal agotada tus fuertes brazos me rodean mi cabello se enamora de tus hombros lentas palabras de consuelo caen sobre mí sin embargo mi corazón no tiene descanso porque sólo una cosa trémula queda de mí que jamás podrá hacer algo salvo un pájaro de alas rotas huyendo en vano de ti no puedo darte el amor que ya no es el amor que me golpeó y derribó sobre la nieve cegadora sólo puedo darte un corazón herido y unos ojos agotados por el dolor una boca perdida no puede sonreír y tal vez ya nunca vuelva a reír pero rodéame con tus brazos amor hasta que el sueño me arrebate entonces déjame no digas adiós salvos y despierto envuelta en llanto amor y odio no abras tus labios necio ni vuelvas tu rostro hacia mí te derribará la furia del cielo amor y entonces sí tuya será mi gracia borra tu sombra de mi camino y no derroches vanas plegarias el salvaje viento puede insinuarlas más nunca le rogaré que te quedes conmigo llévate esos falsos ojos oscuros no los demores sobre mi rostro te amé con un amor tan grande y ahora un gran odio lúgubremente ocupa su lugar todos los cambios pasan como el sueño yo no canto ni rezo tú eres del árbol del veneno que se llevó mi vida lejos la lujuria de los ojos no rezo por el alma de mi dama aunque antaño haya adorado su sonrisa su destino final no me atormenta ni cuando su belleza perderá su encanto solo me siento a los pies de mi dama mirando fijo sus ojos salvajes sonriendo al pensar como mi amor huirá cuando su radiante belleza muera no me atribulan las plegarias de mi dama pues sordo yace nuestro padre en el cielo mi corazón late con alegre melodía al sentir que su amor me ha sido otorgado entonces quien cerrará los ojos de mi dama quien doblará sus frágiles manos alguien asistirá cuando sus ojos lluevan mientras silenciosa camine hacia las tierras desconocidas otoño sobre su nueva y brillante tumba las hojas de otoño están cayendo donde la hierba alta se inclina oyendo el murmullo incesante de las olas anciano otoño estoy aquí con mis espigas en cada mano pronuncia la palabra del olvido solo el reposo parece bueno para mí en un bosque silencioso oh silencioso bosque te atravieso con el corazón tan lleno de miseria por todas las voces que caen de los árboles y las hierbas que rascan mis piernas deja que me siente en tu sombra más oscura mientras los grises búhos vuelan sobre ti allí he de rogar tu bendición no convertirme en una ilusión no desvanecerme en un lento letargo escrutando a través de las penumbras como alguien vacío de vida y esperanzas congelada como una escultura de piedra me siento en tu sombra pero no sola podrá Dios traer de vuelta aquel día en el que como dos figuras sombrías nos agitábamos bajo las hojas tibias en este silencioso bosque Elizabeth Zidal tuvo una vida trágica fue modelo, poeta pareja de Dante Rossetti que también era poeta cuyas infidelidades resteradas la llevaron a cometer suicidio al ingerir una dosis letal de cloral a pesar de su final prematuro Elizabeth Zidal nos dejó versos muy bellos y simples acordes a su personalidad melancólica perfectamente capaz de abordar cuestiones inaccesibles a través de otros medios Elizabeth Eleonor Zidal tenía que traerla sí o sí tenía que traer un poco de su vida y sus poemas que son simples y bellos para ser escuchados o leídos te sugiero que investigues sobre esta modelo victoriana porque es muy interesante sus poemas sus poemas nos habla de un alma triste y pura la simpleza de su poesía es maravillosa llega realmente al alma esta modelo victoriana merece un espacio más grande del que tiene por suerte es una mujer que es muy reconocida pero es como que cada tanto tiempo su historia o su leyenda como lo quieran llamar cae y la gente deja de recordarla deja de leerla y si quieres introducirte en el mundo de la poesía gótica Elizabeth Eleonor Zidal es ideal para comenzar con la poesía gótica porque sus poemas son simples sencillos y profundos muy lindos a mi me gustaron mucho si te gustó este informe te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario nos vemos en el próximo video